You know I have to go, right? Nah, you don't got to wait for me On the ice, don't forget about me Let's go Baby, yo sé que no me puedes esperar Solo quiero que no me olvides Recuerda siempre que fue tu papá Y que pudimos ser felices Ahora que me van a cerrar No te puedo pedir más Yo sé que esto era de verdad Solo quiero que no me olvides No lo dejes a tiempo, eso está claro Me piden cuatro años y ya lo he dejado Quieren alejarme de tu lado Yo lo recurro con un fucking abogado Pero si no sale bien Yo quiero que sepas esto Que siempre supe que no era como el resto Nos entendíamos tan solo con un gesto Los dos sabíamos como sería esto Pero si al final voy preso Mami, baila por mí Y busca otro hombre que sea capaz de hacerte feliz No me llores No me sufras Solo te pido que no te olvides de mí Ay, mamacita no te olvides de mí Dame porrillo en el vis a vis Cuéntame que está, está todo por ahí Cuando salga nos vamos a parir Mami la calla así, no le pille odio Hay que mantenerlo y esto es solo un episodio Mami, no te olvides de mí Mami, no te olvides de mí Don't I like you fuck up Yo sé que tú me quieres de verdad Bebé, yo sé que no me puedes esperar Solo quiero que no me olvides Recuerda siempre que fue tu papá Y que pudimos ser felices Ahora que me van a encerrar No te puedo pedir más Yo sé que esto era de verdad Solo quiero que no me olvides Yo necesito verte No quiero perderte Me han dicho que el amor Solo para que lo merece Y le estoy pidiendo a Dios Pa' que tú esto se arregre Que no puedo quererte A mí cualquier día me meten Que solo tengo ruina en mi expediente Dime que puedo ofrecerte Mami, no me olvides Que te voy a recordar siempre Baby, yo sé que no me puedes esperar Solo quiero que no me olvides Recuerda siempre que fue tu papá Y que pudimos ser felices Ahora que me van a encerrar No te puedo pedir más Yo sé que esto era de verdad Solo quiero que no me olvides Esta canción es dedicada a todos los tigres Que están haciendo tiempo ahora mismo All my niggas in the pen Free all my G's Gracias por ver el video Gracias por ver el video